La situación de la bajante, que es una situación muy crítica, también entre Ríos y Santa Fe tienen un desarrollo importante de la pesca artesanal, de la pesca comercial. En nuestra provincia hay alrededor de 1.500 pescadores habilitados con carnet de pesca, más una cantidad importante de personas que trabajan en los frigoríficos, en mano de obra, que si vamos a hacer una veda total tendríamos que tener alguna respuesta desde lo social para este tema. Lo estamos evaluando, estamos haciendo el seguimiento, el jueves pasado estuve reunido con el director de recursos naturales a instancia del gobernador, por ahora el recurso que está en el río no estaría siendo afectado por esta bajante y los frigoríficos tienen cupos para pescar, no es pescadores, digamos a través de los frigoríficos, no es que la pesca es indiscriminada. Estamos con fuertes controles para que no se excedan de ese cupo, pero indudablemente es una situación muy excepcional que amerita un seguimiento día a día. Quiero ratificar que la pesca deportiva y recreativa está absolutamente prohibida en estos días. Siguiente pregunta. Gracias.